Agradecerles la presencia, buenas noches. Sí, la verdad que hoy tenemos la visita de Jorge Donofrio, que es diputado provincial del Frente Renovador, precandidato a gobernador por nuestro espacio. Vino a visitarnos, estuvimos recorriendo el parque industrial, una empresa. Luego estuvimos en un negocio de Benito de Miguel, charlando sobre la situación que estamos viviendo. Y ahora estamos en nuestro local, donde vamos a dar una charla en el ciclo de la escuela de gobierno que venimos llevando adelante desde nuestro espacio durante todo el año pasado y continuaremos este año. Así que es un placer que Jorge esté acá, hablando de una materia que tanto conoce como es seguridad, con los tiempos que nos tocan vivir, donde no podemos desconocer, que es uno de los problemas, junto con el tema de la inflación, los tarifazos, la verdad que la economía y la seguridad son los temas que más nos golpean a los juridenses. Así que, la verdad que es un placer que esté acá, Jorge. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, precisamente, Jorge, en primer término, atendiendo lo que contaba Valeria, y en esta recorrida y contacto que tuvo con la gente de Junín, previo a esta charla, ¿cuál es el impuesto que se lleva? ¿Qué temas les plantearon? ¿Qué temas abordaron? ¿Cómo fue la conversación? Bueno, la verdad, hay un común denominador en toda la recorrida por la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene que ver con la situación económica, ¿no? todo lo que es el sector productivo, con una capacidad instalada ociosa que ronda el 60%, con... bueno, acá por lo menos veo que se está haciendo el esfuerzo en muchas empresas para mantener los puestos de trabajo, pero, evidentemente, el trabajo ha bajado muchísimo. Y después, algo que nos contaban hoy, que es la ausencia del Estado en cuanto a la mano para la financiación, para cuidar al empresario PYME, nos contaban los empresarios que hace años que tienen guardadas las chequeras, y que solamente giran con el valor de su propio trabajo. Y eso, evidentemente, en cualquier economía del mundo es insostenible. Nosotros necesitamos poner al Estado en funciones para ayudar a la producción. Yo siempre digo que cada gerente del Banco Provincia, si a mí me toca ser gobernador, va a ser más importante que un ministro, porque cada uno va a tener que rendir cuenta periódicamente de cuántas personas atendieron, a cuántos comerciantes, a cuántos PYME ayudaron. El Banco Provincia tiene que estar para ayudar al desarrollo de la provincia y no para la timba financiera. Jorge, en cuanto a la charla que va a ofrecer dentro de minutos aquí en el Frente Renovador, que tiene que ver con el tema seguridad, ¿cuáles son más o menos los puntos centrales? ¿Cómo ve la problemática de seguridad en la provincia de Buenos Aires en estos momentos? Bueno, vamos a hacer un pantallazo primero de qué significa la problemática de seguridad y justicia que van de la mano. Vamos a hacer un pantallazo de cómo está a nivel nacional, cómo está la provincia, pero además no nos vamos a limitar solamente a contar cómo estamos o lo mal que estamos. También vamos a hablar de la propuesta del Frente Renovador, del equipo, cuál es el rol que debería desarrollar el municipio en el sistema de seguridad y obviamente las propuestas que tiene el equipo de Junín para aportar a un futuro gobierno y mejorar la seguridad urbana, que es uno de los grandes problemas que hoy están viviendo. Jorge, de mi parte, bueno, preguntarle, consultarle sobre esta charla, luego algo de lo que decía él. ¿Alguno de los puntos que se va a hablar sobre la seguridad y demás? ¿Cuáles serían? ¿Dónde se enfocarían sobre todo? ¿Qué tratarían de modificar y renovar en vista a lo que podría llegar a ser su posición como gobernador? A ver, lo que tiene que ver con la seguridad urbana y el rol del municipio, obviamente el rol de la tecnología, el buen uso de la tecnología, porque no es suficiente con poner una cámara en una esquina, sino que tiene que haber un personal capacitado que pueda ver e interpretar esa imagen y tiene que estar el personal idóneo para acudir en esa emergencia, porque si no, para lo único que sirve la cámara es para pasársela después al noticiero para mostrar el ilícito o quizás como medio de prueba para atrapar al delincuente. Nosotros eso lo tenemos que usar como elemento de prevención. Pero además también, cómo articulamos con las diferentes políticas que tiene que desarrollar el gobierno federal y el gobierno provincial para terminar verdaderamente con flagelos como el narcotráfico, como la trata, como el contrabando. Ustedes sepan que, por ejemplo, algo que parece una pavada, que es frecuente, que es la falsificación de marca, es un negocio que en el mundo mueve cinco veces más que el narcotráfico. Que además implica un submundo fuera de la ley que además pone en marcha otras actividades delictivas. Entonces hay que clarificar, hay que generar conciencia en la sociedad. No es solamente no compres una zapatilla trucha o no compres un perfume que te venden por la calle, pero también tiene que ver con una cuestión de cambio cultural que tenemos que desarrollar. Y obviamente hay un componente que también es a largo plazo, que tiene que ver con sacarle mano de obra al delito. Y esto es con educación, esto es con trabajo, esto es con igualdad de oportunidades, que es la forma ideal que el Estado esté presente. Yo solo quería preguntarle, ¿cuánto tiene que ver la educación en esto de la inseguridad, y de los problemas de inseguridad que crecen cada año? Bueno, muchísimo. Mirá, el conocimiento te hace libre, ¿no? Y lamentablemente el no tenerlo, no tener acceso, nos hace perder oportunidades, nos condena a la pobreza, nos condena a la marginalidad, y hace un campo fértil para que los verdaderos organizadores del delito puedan convocar a quien está desesperado o que no conoce o nunca vio otra oportunidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es competir contra eso, y es el Estado el que tiene la gran responsabilidad. Es una de las claves de las que habló, habló de 10 claves en su momento, en cuanto a esas propuestas. Proteger. Miren, nosotros tenemos la responsabilidad que esos 10 puntos de agenda que propuso Sergio, que pueden ser más, ¿no? Estamos abiertos a discutir todo. También nosotros estamos obligados en la provincia a llevar ese correlato también, a instalar estos temas de discusión. Miren, yo no sé si voy a llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero sí me voy a empeñar a que todos los que intentemos ser candidatos discutamos y acordemos puntos y políticas de Estado para llevar adelante no importa quién gane. Creo que este frente que estamos proponiendo, esta unificación o unión de la oposición, no es solamente juntarse para ganarle a alguien. Eso sería muy fácil, ¿no? Es juntarse, definir para qué, establecer cómo lo vamos a hacer, establecer plazos. La gente no se aguanta más una mentira de campaña. Y nosotros venimos para decir las cosas como verdaderamente son. En lo político, ¿cómo está hoy el Frente Renovador? Bueno, hay muchos nombres en danzas, de precandidaturas, de acercamiento al peronismo federal. ¿Cómo se puede clarificar en cierta forma a hoy al público, al ciudadano común, que a diario es bombardeado por diferentes noticias, de cómo se va posicionando la oposición, en este caso concreto el Frente Renovador, ¿no? ¿En qué vías estamos? Sí, seguramente y además vemos todos los días como grupos interesados le ponen anabólicos algunas noticias para que parezcan más importantes y evidentemente lo que termina primándose el trabajo, ¿no? Sergio Massa viene trabajando hace mucho tiempo, debe ser uno de los políticos que más despliega, no solo en el territorio, sino en este camino de construir consensos. Hoy quienes militamos en la oposición no es que tenemos una gran oportunidad, tenemos una gran responsabilidad de juntarnos. Y esa responsabilidad, como les decía recién, implica no tener restricciones al momento de sentarnos a construir, porque si lo empezamos a hacer con vetos, evidentemente nos vamos a quedar en un espacio sectario y no en un espacio ofrendista. Después la gente nos acomodará a través del voto que es el mecanismo que la democracia nos propone. Pero digamos, desde la oposición siempre se está hablando de la necesidad de una unificación, de un frente amplio opositor, pero el columnado detrás de qué candidaturas o con qué bases políticas, cómo se puede construir ese gran frente opositor, ¿no? Porque, ¿de qué manera, no? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que no hay salvadores. O sea, si volvemos a caer en iluminados con una mesa pequeña y con acuerdos discutiendo carguitos a espalda de la gente, seríamos otro cambiemos, ¿no? Y nosotros lo que estamos proponiendo es primero discutir para qué queremos el gobierno y qué vamos a hacer, y después vendrá a decantar el tema de las candidaturas. Y las candidaturas se decantan, si no hay un gran acuerdo, se decantan en una elección primaria, que es lo que, vuelvo a repetir, la democracia y la ley nos han dado como herramienta. Pese a que la gobernadora Vidal le ha pedido al presidente y el presidente ha tirado un par de decretitos para ir modificando la ley a ver si todavía nos juntamos de otra manera y les podemos ganar. Yo lo que les digo es pongan el esfuerzo en este tiempo que les queda de gobierno para no seguir cayendo. Y les prevengo, por más intentos de fraude que quieran hacer, por más intentos de torcer la realidad, hoy estamos todos juntos y no lo vamos a permitir. Precisamente, en torno a estos decretos, uno de ellos es el tema de la modificación de las PASO que elimina las listas colectoras, cuál es su opinión, cómo ve estas reformas, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, el gobierno está más interesado en ver cómo puede ganar un voto en esta elección o cómo hacer para que la oposición esté dividida antes de pensar cómo soluciona el problema de los bonaerenses. Y además, dejar absolutamente claro que no hay un cambiemos bueno y un cambiemos malo, que no hay un Macri malo y una Vidal bueno. Vidal es Macri y Macri es Vidal. ¿La ven como un manotazo ahogado esto de estos decretos que ha realizado? Más que manotazo ahogado, como un estertor del último aliento. Gracias. Claro.